Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah, estamos en el día 28 de Ramadán, alhamdulillah y estamos viendo el Juz 28 del Corán estamos, alhamdulillah, viendo el Juz 28 del Corán en el Juz 28 tenemos Surat al-Hashar, que es una sura medinense la mayoría de las suras del final pues son mequinenses de hecho la mayoría de las suras en el Corán son mequinenses, la gran mayoría hay como unas 30 medinenses y el resto son mequinenses y pues las suras medinenses son muy importantes en el sentido de la sharía en el sentido de las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y hay muchos puntos históricos muy importantes dentro de, bueno, de las mequinenses y de las, este, medinenses, pero una cosa de las medinenses todas las suras medinenses son más fáciles de ubicar históricamente alrededor de algún evento y esta sura al-Hashar se desarrolla alrededor alrededor de la expulsión de uno de los grupos de los judíos Banu Nadir fueron expulsados Allah subhanahu wa ta'ala se encargó de ellos específicamente y pues los primeros versos no los voy a leer ahorita pero se trata de ellos de su expulsión de Banu Nadir porque no cumplieron con el contrato o sea, cuando Mohammed salallahu wa ta'ala llegó a Medina hizo un contrato con las tres tribos judías que había en Medina de que iba a respetar todos sus bienes y iba a permitir que siguieran con su comercio tenían todos sus derechos mientras no hicieran guerra contra los musulmanes y fitna y Banu Nadir es precisamente lo que hicieron y a fin de cuentas las, las tres tribus en diferentes momentos hicieron eso algunos más grave que otros algunos más grave que otros pero no fue la intención de Mohammed salallahu wa ta'ala expulsarlo sino fue una cosa específicamente de Allah y Allah lo dice en Surat al-Hashqal y pero quiero aquí enfatizar algo o sea, es que yo quiero demostrarle a mis hermanos musulms primero que la sharia va mucho más allá de la mezquita o sea, es una forma de vida completa y en los tiempos que vivimos donde ya después de de doscientos años más o menos poco más de de la formación de todas estas naciones que bueno la gran mayoría de las naciones no tienen ni cincuenta años este o o no tienen ni cien ¿no? la gran mayoría de estas doscientas pero pues tiene como doscientos años donde realmente este proyecto se fue definiendo ¿no? México por ejemplo fue de las primeras naciones obviamente pues Estados Unidos algunas décadas antes este empezaba ya con este proyecto y fue como que el primer proyecto del estado moderno que el estado europeo no fue lo mismo el estado europeo del cual se emanciparon o del cual se liberaron este pues todavía quedó cierto residuo obviamente ¿no? sobre todo en España y en algunos lugares y fue todo un proceso tardío ¿no? y llegó y está tratando de entrar al mundo musulmán y a muchos lados este proyecto secular de estado que ha tenido diferentes modelos pero en esencia estos modelos tienen una base muy similar ahora el mundo islámico tuvo por siglos un modelo social o sea un modelo un contrato social eh propio ¿no? y pues en esta surat al-Hashar hay y en el Corán y la Sun hay muchísimas cosas para construir este todo una un contrato social muy digno y y en el cual se basaron muchos muchas civilizaciones islámicas ¿no? o sea tanto los Mughal como los otomanos como los Mambluk como los primeros Sumeya como los Abbas y este y algunos de los estados modernos como Saudi Arabia de cierta forma Irán o sea aunque Irán en su teología pues no estamos de acuerdo pero pues tratan de practicar un contrato social un poquito más apegado al Corán cuando menos y tienen algunos principios obviamente con Irán hay que tener mucho cuidado con Irán y un ejemplo también es Pakistán o sea hubo un gran esfuerzo de de islamizar su constitución ¿no? y bueno estos son cosas importantes ahora estamos nosotros atrapados ayer subí una nota un poco de estamos atrapados con el modelo económico con el modelo económico e inclusive el modelo político hay muchas cosas que no han funcionado del contrato social de la actualidad y el funcionamiento cívico este pero debido a la política monetaria que funciona mira yo he dedicado muchísimas horas a tratar de entender el sistema monetario es como jugar monopolio o sea donde la banca nunca deja de tener dinero o sea es algo que no se logra entender se logra ver cuando los bancos centrales y cuando el sistema mundial monetario es emigra o le hace hijra o abandona a uno de los países como en el caso de Venezuela pues si se logra ver de repente una cuestión es inflatoria inflación tremenda y cosas que dices no pues eso pero pues que diferencia hubiese con por ejemplo Estados Unidos o los países europeos que producen dinero sin ser redimible nada y pues ellos o sea muchos creen que así va a poder seguir sin problema alguno y esto y bueno pues luego realmente siempre está la cuestión de que que sucede con cómo se debe distribuir los ingresos voy a regresar a este tema pero quiero hacer aquí énfasis porque el surat al-hasar Allah subhanahu wa ta'ala le dio sin que lo buscaran los creyentes o sea rompieron el contrato los judíos y luego Allah dio la orden de que estas personas fueran expulsadas entonces Mohammed salam sin pensar en nada económico sin nada cumplió con la orden y fueron expulsados al ser ellos expulsados de Medina este se quedaron con un nuevo ingreso ingresos que todavía no habían tenido no habían obtenido nuevos ingresos ingresos reales ingresos reales entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dice en el surat al-hasar en el verso eh siete en el verso siete dice en el verso siete en el verso siete dice este verso se reveló justo en el momento que que se están repartiendo estos nuevos bienes que que bienes eran eran activos reales esto es muy importante o sea no eran divisas no eran promesas de pago no eran pagarés sino eran bienes reales eran eh árboles datileros más que nada o sea los judíos aseguraron que no no dejaran nada de riqueza dejaron todo inclusive destruyeron sus propias casas para que nadie las pudiera aprovechar o sea el grupo vano nadir que que fue expulsado pero quedaron los 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 dátiles ok entonces Allah le dice este a Mohammed y diciéndole a la comunidad entera que lo que Allah les ha dado a su mensajero este es para su mensajero para la gente cercana para los pobres para los necesitados para la los viajeros esto es importante esto son unas premisas del zakat la distribución de ingresos porque la distribución de ingresos es una cosa muy importante o sea yo si estoy muy de acuerdo por ejemplo con nuestro presidente aquí en México que está muy preocupado por distribuir ingresos a los pobres lo que mi pregunta hacia él sería bueno o sea estamos absolutamente de acuerdo pero uno es que ingresos les vas a dar o sea de donde obtienes estos ingresos esa es mi gran pregunta o sea no es de que ya es gran pregunta o sea esa es la pregunta o sea no se entiende de donde lo saca pero ese es otro punto o sea pero o sea tienen que ser activos tangibles activos redimibles y activos obtenidos reales no de lo que voy a recaudar de aquí a un año y hacer este cálculos presupuestarios de la hacienda calculando lo que vas a poder ingresar para poder hacer un cálculo este y no contar con barriles de petróleo que todavía no extraes del suelo porque esto es al alguirar estas son cosas económicas aquí en el en el caso del profeta están las riquezas ahí o sea ya no se les dijo a los a los compañeros ni a nadie porque fueron expulsados realmente o sea se entendió pero no se detalló o sea no hay ningún verso donde les detalle sino dio a los a la orden mohammed los expulsó porque rompieron el convenio y este los judíos hacían todo lo posible para que no se quedaran con ninguna riqueza pero no hay nada que demuestre que los musulmanes estaban tras de esa riqueza ok y bueno y no hay jaram en ello ok pero o sea se ve que esto fue se obtuvo esta nueva este nuevo ingreso que esta es una cuestión que los orientalistas critican del islam pero por eso el islam definitivamente es expansivo definitivamente es expansivo pero este siempre va a haber altas y bajas económicas eso es normal en cualquier economía mientras sea una economía real pero ala sopanahuatala les da a los musulmanes esta nueva riqueza que era una huerta grande de dátiles y este y les dice para que lo distribuyas que una parte era para para el profeta y al albeid para el profeta y la casa del beid y la al albeid para los huérfanos para los necesitados para para la gente viajera y luego ala dice por qué para ellos por qué para los pobres por qué para estas personas dice que la yacuna dulatan beina la acnia aquí beina la acnia aminkum aquí ala sopanahuatala señala algo muy particular algo que pareciera que que estamos leyendo honestamente este bueno y les digo yo empecé una una maestría en este hice un un módulo este muy interesante sobre este política económica y aquí pareciera hasta la palabra o sea el objetivo ala nos dice por qué estos ahora que ya están estos bienes bueno ala ya les dice bueno estos bienes se van a repartir así y asá ahorita les voy a decir cómo pero antes de decirles nada o sea antes de decirles este los detalles o sea les dice bueno para quién son dónde está la prioridad no les dice todavía quién es porque luego lo dice específicamente quién le va a tocar este pero les dice el objetivo de esto dice que para que no haya el circulante para que para que no circule dinero solamente entre los ricos para que no circule el dinero solamente entre los ricos y este es un principio económico muy importante y es o sea a pesar de todo este modelo económico en el que vivimos que se supone que fue para liberar a la humanidad y todo pero la realidad es pues entre los burócratas y los los corporativos este pues ellos controlan todo la economía global y no le da oportunidad a los pobres y entonces el dinero circula nomás entre ellos o sea ellos mismos se compran unos a otros y se venden y circula el dinero grande entre ellos o sea tienen sus proveedores tienen sus grandes empresas y tienen los burócratas que facilitan de una a otra forma para que estos paguen impuestos y está el circulante y lo que no alcanza para el circulante pues meten el dinero como el banco del juego de monopolio y esa es una de las grandes preguntas de todos los economistas de hoy es pues que tanto podrá seguir eso no ese juego de nomás sacar dinero de la caja estar imprimiendo dinero sacando dinero del vacío y metiéndolo al sistema o sea cuántos trillones que ya van cerca de 300 este trillones de dólares metidos ¿no? en todas las naciones han estado metiendo dinero para reparar la cosa ¿no? y hay diferentes modelos hay el modelo que pues donde gobierno grande subsidia y les da los servicios a los necesitados para que no haya disturbios sociales o está el modelo clásico neoliberal donde se expone que va a salpicar la riqueza siendo o sea mientras que los ricos logren circular su dinero entre ellos pues que va a salpicar algo sobre los pobres y son teorías económicas este y o sea si hay una realidad ahí en el sentido de que pues si tiene que generarse la riqueza o sea tiene que ser una riqueza realmente o sea en ese sentido Adam Smith tiene toda la razón y es de que si se tiene que generar la riqueza o sea tiene que ser una riqueza real pero el gran problema de la de los la teoría económica de hoy es de que no están generando los ingresos simplemente están imprimiendo divisa dinero lo que llaman fiat money o sea dinero que pues son puras promesas de pago o sea no es papel o sea no hay nada redimible ni nada tangible detrás de ese papel entonces no están generando ingresos y lamentablemente ese mismo circulante de dinero este de monopolio dinero de ficticio dinero de 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 impreso sin respaldo alguno o dígitos este pues pues empieza a inflarse todo la gente no se da cuenta pero lo que se inflan son donde el dinero grande se refugia ¿no? por ejemplo en la bolsa y en en este en bienes raíces proyectos de bienes raíces más que nada y eso es donde o sea nosotros decimos es que no hay hiperinflación no si hay super hiperinflación brutísima lo que pasa es que el 98% de la población mundial pues no se da cuenta porque en su ámbito no hay inflación y si necesitan subsidiar algo para que todavía no se den cuenta o sea por ejemplo los boletos del metro y el transporte pues lo subsidian para que la gente no se dé cuenta el verdadero costo de las cosas pero obviamente la bolsa por ejemplo de Estados Unidos pues está super inflado porque ahí es donde se refugia este gran capital que circula y que han promovido que circule sobre todo entre los ricos entre ese 2-3% de la población mundial y esto este verso es precisamente para que eso no suceda Allah especifica que para quien va a ser entonces dice Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya que tienen toda esta nueva riqueza que era una riqueza muy considerable para los musulmanes en ese entonces ¿no? que estaban pasando por pobrezas dificultades algunos se tenían que amarrar piedras al estómago por el hambre que pasaba había complicaciones pero Allah de repente les dio alimento y riqueza de cierta forma entonces ¿cómo se iba a repartir esto? entonces Allah les dice que es para gente específica y luego de que les dice para quien y y y por qué no se le va a dar a los ricos dice porque a lo mejor no sabemos a ciencia cierta que fue lo que pasó ahí pero Allah les dice y Allah luego les ordena que dice diciéndoles Y lo que el el profeta les dé tómenlo y lo que no les dé lo que les prohíba déjenlo ¿no? esto es con respecto a la repartición de esos bienes en particular pero también este verso se toma en un sentido general también y es seguir las órdenes del profeta en términos generales o sea lo que el profeta les ordene síganlo y lo que les prohíba abandónenlo y luego Allah dice O sea Allah creó el infierno para que temiésemos el infierno lo hizo este para que todo este proceso hasta el día del juicio cuando le ponga el pie sobre el infierno y lo selle habrá unos que se queden adentro eternamente y Allah sacará a muchísimos del infierno pero este infierno es específicamente para que nosotros temiésemos y temamos el castigo que él ha creado para los que corrompen en este mundo y hacen daño en este mundo y sobre todo los que hacen opresión haciendo shirk luego Allah en el siguiente verso dice como la distribución dice entonces Allah subhanahu wa ta'ala aquí porque están los nafs aquí un poco ok son momentos están estas nuevas riquezas ahora ya hay un estado y ya hay un jefe que va a decidir qué se va a hacer con eso y aquí Allah es el que está decidiendo subhanahu wa ta'ala todo este y Allah les dice primero antes de decirles o sea o sea que es para dice es para los pobres de los mohachirín pero luego describe para que no se olviden quienes son estos mohachirín estos inmigrantes que no son cualquier inmigrante o sea que que entiendan que estos son los inmigrantes que por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala dejaron sus casas y sus bienes en la Meca para ayudar a la causa y darle nusra a la causa de Allah y de su mensajero y esos son los más veraces entonces este ya Allah le está diciendo este dinero se va a repartir para los mohachirín ya había muchos sansar que tenían sus propias huertas y tenían dinero ok sin embargo Allah en el siguiente verso dice y esto ya es un verso general ok pero y aquellos que que ya estaban establecidos en Medina la gente o sea está hablando de los sansar y que son creyentes este aman estos aman a los que emigraron o sea estos hasta la está reconociendo que han demostrado un gran amor han demostrado o sea ya para cuando tocó esta situación de sacar a Habano Nadir o sea que fue este más o menos después de tres después de Ujot si no me equivoco como tres cuatro años después de la Hidro o sea ya estaban los ya estaban ya cimentado el amor entre alansar o al mohachir y pues hasta ese momento los ansar habían sacrificado sus bienes para mantener a los a los mohachir o sea los sansar la gente de Medina este había sacrificado de hecho Mohammed sallallahu alaihi sallam parió o sea Abu Bilaj parió o sea juntó hizo pares el mohacha hizo pares de amigos entre al grado que uno heredaba del otro en un principio entre un alzar y un mohachir fueron como noventa pares que hizo y los sansar daban sus bienes y acomodaban este a los nuevos visitas inclusive divorciaban una esposa para que pudieran casarse porque también muchos de los mohachir tuvieron que dejar a sus familias atrás entonces inclusive algunos sansar dijeron bueno este todavía estaba regulándose normativizándose la cuestión de los matrimonios entonces algunos sansar este todavía con algunas costumbres preislámicas pues tenían varias mujeres decían bueno pues yo yo me separo de de estas mujeres y y este y se las ofrecían a los ansar a los mohachirón y si hermanas pues estas cosas era algo que sucedía dentro de la civilización islámica y tiene muchos pros y algunas cosas que dentro del del liberalismo social de la actualidad que realmente tiene grandes rezagos y grandes problemas porque no es una sociedad utópica la que vivimos para nada entonces ya tenemos que ir visualizando que los ideales de nuestra civilización en la que vivimos actualmente no funcionan no es real o sea todas las madres solteras pero eso es para otro tema o sea tampoco no se cierren en valores que no son reales no se cierren o encierren en cosas que en derechos de esto y derechos de aquello que son utópicos son utópicos son utópicos ok nomás hay que abrir la mente y empezar a entender y ver y medir las cosas como debiesen de ser bueno entonces Allah subhanahu wa ta'ala este dice aquí también le pueden también le vamos a dar a algunos de los ansar aquellos que realmente necesitamos que no son navaros que no son codos este que controlan sus navos este este ellos serán los exitosos al moflejón nosotros siempre decimos hayar al falah vengan al éxito o sea son los que entrarán al jenna inshallah los que tendrán el verdadero éxito que es ir al paraíso porque en el paraíso pues esa es la cosa de la vida de los musulmanos o sea cuando vemos teoría económica y política y social y código civil y todo lo que es el islam en sí porque no es solamente un culto de templo como lo he venido diciendo sino es una forma de vida completa cuando vemos y analizamos el concepto islámico de muchas de las cosas pues tenemos que entender que uno de los fundamentos o sea que hay un propósito detrás de esto tenemos que entender que que es eh el el la invitación hacia el tawhid de Allah y el establecimiento de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala como lo más importante y el abandonamiento del shirk y luego cosas fundamentales de la misma sociedad que tienen valores este fundamentales pero que ven más allá de lo inmediato entonces una comunidad donde la esperanza pues nunca muere siempre hay esperanza entre los musulmanos siempre porque se trata de fomentar que que exista una esperanza más allá de la tumba esto es lo básico del 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 corán o sea que esta vida no lo es todo que si no lo puedes obtener en esta vida lo puedes obtener en el más allá y hay diferentes periodos de la historia donde pues hay prosperidad y o sea los sahaba después del establecimiento de del islam cuando se estableció el islam pues hubo un periodo de muchísima riqueza ¿no? este en diferentes lugares de de la nueva comunidad musulmana del nuevo califato pues hubo este riquezas y y bueno y Allah termina este tema de la distribución lo cierra con un verso muy importante o sea el siguiente verso dice y Allah nos dice que aquellos los verdaderos creyentes son aquellos que que llegarán que dicen oh oh Allah perdónanos y perdónan nuestros hermanos que nos precedieron con imán y no hagas que no tengamos nada resentimiento contra los primeros de los musulmanes o sea no debemos debemos de amar y hacer duá y pedir por el el perdón y la guía y la fuerza este la guía y tenemos que tener amor hacia las primeras generaciones del islam esto es algo fundamental de de nuestra religión o sea hacer duá y querer y amar a esta primera generación esas primeras generaciones de los salaf esto es lo fundamental tenemos que siempre regresar y buscar ese entendimiento y estar pidiendo haciendo duá por ellos y bueno hermanos hay muchos aspectos que a nosotros nos corresponde estudiar estudiar nuestro din estudiar nuestra historia o sea de veras estudiarla conocerla conocer obviamente las primeras los primeros los primeros siglos del islam a fondo las primeras generaciones conocer la vida del profeta porque así eso incrementa nuestro amor y es parte de es la base de ser musulmanes es amar a Mohammed sobre todas las cosas y todo lo que implica la sunna y la sharia amarlo porque parte de 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 algo que debilita nuestro imán es rechazar cosas fundamentales del islam entonces tenemos que trabajar en ello y tratar de asimilar cosas que son importantes del islam y no tenerle odio ni resentimiento porque muchos de los musulmanes de la actualidad muchísimos este pues ven toman parte del islam y no no entero ahora pues no se puede tomar el islam entero este es uno de los grandes problemas pero tampoco vas a rechazar partes del islam o sea no como Allah dice en el corán respecto a los hijos o sea no vas a creer en parte del libro y descreer en la otra parte o sea todo cada verso que vas leyendo en el corán cada verso cada hadith este lo reconoces como parte de tu din aunque hay cosas que no puedas ejercer en ese momento aunque hay cosas que que simplemente son no son no se pueden ejercer no y muchas veces pues hay que entender hay que entender el trasfondo y hay que entender la los versos bien hay que buscar el entendimiento pero es también bien importante hermanos que que conozcamos porque siempre es muy común que se juzgue al islam por siempre que hay un juicio o un prejuicio siempre que hay prejuicios se hace ese juicio prejuicioso desde una plataforma particular o sea cuando hay algo un valor o algo del islam que no puedas asimilar bien que te cuesta trabajo asimilarlo habría primero también que ver de dónde en base a qué lo estás juzgando desde qué valores porque si nos han inculcado aún en el mundo islámico la cultura secular y estos valores que no se han puesto a juicio si lo pusieron a juicio en el siglo dieciocho finales del siglo diecisiete los fundadores como John Locke este este Thomas Paine Thomas Jefferson este Benjamin Franklin Voltaire este y todo este grupo y luego Kant y su filosofía moralista y todo esto que se volvió parte íntegro íntegra de la constitución psicosocial de la sociedad en la que vivimos esos valores los hemos asimilado como si fueran verdades absolutas y de manera inconsciente quizá y luego juzgamos aspectos del islam que es un núcleo es un sistema independiente sabiéndolo como del aspecto de teoría de sistemas el islam es sui génesis sui generis es propio en todos sus aspectos y funcionó por siglos hasta la caída del imperio otomano pero aún así pues en los cincuenta y tantos países de mayoría musulmana pues tratan de reflejar aspectos de la sharia aún en los países más seculares del mundo islámico pues han tratado de aplicar aspectos de la sharia y chocan a veces chocan estos valores internacionales porque estos valores internacionales están cimentados sobre el derecho individual y muchos de los aspectos del islam están constituidos sobre el derecho social el derecho del bien común sobre haqullah porque hay una diferencia entre haqullah lo que son los derechos de allah y los derechos de baniada los derechos de adán no entonces si hay hay una responsabilidad en el islam este al bien común o sea porque la mujer usa de velo pues es una cuestión social o sea es un bien común no es de que estén limitando sus derechos individuales sino se está tratando de llegar a una sociedad a un bien común que beneficie a la sociedad en general ¿no? para que gente que no está bien equilibrada y sobre todo en las sociedades occidentales pues el desquilibrio es es prácticamente absoluto ¿no? o sea la gran o sea es difícil que una mujer este sea respetada en el occidente como merece ser respetada ¿no? y por eso se ha fomentado tanto este las cuestiones laborales y todas estas cuestiones de de acoso en el ámbito laboral por muchos aspectos primero porque los valores no están ahí y segundo pues también la norma social este no está constituida sobre el bien común y esto pues no no lo van a poder hacer nunca porque todo está constituido sobre el derecho individual entonces ya son un chorro de individuos supuestamente tratando de coexistir ¿no? y por eso una de las cosas que John Locke más fomentó para que toda esta teoría funcionara era la tolerancia ¿no? su gran libro el ensayo sobre la tolerancia fue eso para que cuajaran los nuevos gobiernos para que cuajaran empezaron a hablar de esta nueva teoría para que funcionara en Inglaterra con los problemas también que ya había de Francia porque había o por un lado el gobierno en Inglaterra estaba como muy pro-protestante y como que limitando los derechos a los católicos después de la guerra civil y sobre todo con o sea o sea siempre hubo esta cuestión de la guerra civil y conociendo Inglaterra produjo muchas ideas porque vivieron se adelantaron a muchas de las revoluciones ¿no? la gran parte de las revoluciones se dieron en el siglo pasado pero la revolución de Inglaterra se dio en el siglo XVII ¿no? entonces ya habían tenido su guerra civil o sea con Oliver Cromwell y habían vivido esta situación donde o sea con el Leviante y con con Hobbes y la teoría de de un un gobierno grande y permitir y hacerse la vista gorda que el gobierno haga sus desastres porque es mejor tener gobierno a no y a tener caos porque dice que el hombre pues ese es el libro del Leviante de Hobbes que el hombre su estado natural este lo llevaría a la ruina porque es caótico y y y y Locke decía no este y ahí sacó su teoría de 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 sentir de 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 poder de de cuestionar y de liberarte de de la autoridad y poder si no te parece pues poder decir lo que no te parece y y de ahí empezaron los derechos civiles pero también tenemos que entender el contexto en europeo en el que estaba ¿no? porque apenas había pasado la reforma relativamente o sea no llevaba ni 100 150 años y esta reforma pues causó núcleos sociales independientes porque todos vivían de acuerdo a la religión y a la tradición entonces había tradiciones protestantes calvinas luteranas este y nuevas que se iban formando este y también estaban los judíos aprovechando esta situación y también como Spinoza el filósofo empezaba también a meter sus teorías sociales sobre una nueva forma de vida que Spinoza influyó mucho sobre los europeos de Holanda porque en Holanda también hubo una un este una democracia por decir o sea fue como que la primera donde había tolerancia y donde se podía vivir en teoría y donde había una un pensamiento comunal y donde había muchos liberales que podían pensar más allá y ahí se refugiaban ¿no? tanto de Inglaterra como de Francia de Inglaterra por la persecución protestante y de Francia de la persecución católica porque Luis XIV se fue sobre sobre todos los que no eran católicos y muchos se refugiaron en Holanda este y empezaron ahí a sacar sus teorías de cómo sería un mejor gobierno sin esta esta persecución eclesiástica de las iglesias pero a la vez pues esta reforma pues hizo a todos más educados ¿no? esta reforma de Lutero pero nosotros como musulmanes que era la gran civilización en esas épocas todavía era el gran imperio todavía el imperio inglés todavía no se no cuajaba y el mundo musulmán pues era la gran civilización y así lo fue desde el siglo siete la gran civilización el ente civilizador del mundo entero y pero entre lo que los bárbaros europeos salían de la oscuridad y entraron a su periodo de la ilustración pues empezaron a formar todas estas teorías y las teorías que hoy seguimos y ni cuenta nos damos y creemos que todos estos gobiernos y todas estas instituciones y todos estos valores son parte como que llegaron de la nada pero tenemos que entender que los mismos cristianos hicieron harikiri a sus valores religiosos y introdujeron sus valores creados por 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 sus mismos pensadores de la ilustración en pocas palabras hermanos y hermanas tenemos inshallah que estudiar los fundamentos de nuestra sociedad de nuestra sociedad como musulmanes estudiar esa primera sociedad en Medina claro que tenemos pilares tenemos nuestra fe y nuestra creencia estuvimos y todos estos ya 28 días llevamos ya llevamos 27 días estudiando en las tardes libros de nuestras creencias tratados que hizo por ejemplo el imam del tratado no todo aparte de nuestra creencia es creer en la sharia no el puso como un fundamento no del rajam no puso cuestiones de la ley penal cuestiones del ejecutivo no como debemos obedecer al ejecutivo dentro de un tratado de creencia de un tratado de usula sunna no y este y así hubo varios tratados y todavía o sea hasta la fecha se tocan estos temas obviamente en el ambiente secular o sea hay ciertas cosas que por ejemplo los libros de aquí de los tratados y los estudios teológicos por ejemplo en Saudi Arabia pues ya no meten tanto esos tantos aspectos del cuestionamiento del contrato social pero seguimos viviendo épocas muy complicadas para el mundo musulmán más complicadas que cuando nos invadieron los mongoles a mediados del siglo tres porque no había una ideología como la que hay hoy de la ilustración que dominan todos los aspectos de la vida este musulmana en todos en los aspectos más básicos digo a mí me entristece ver que muchos musulmanes les encanta el tema del matrimonio y pues ven y hablan todos los sheikhs que el matrimonio y todo lo que dice la sharia pero hermanos de qué matrimonio están hablando o sea el matrimonio del islam tiene garantía del estado islámico y por favor esa palabra no la saquen de contexto o sea usando las mismas palabras de la teoría política de la actualidad para que nomás entendamos les digo la palabra estado pero a lo que voy es de que hay una autoridad que tiene objetivos comunales que ven por el bien social en común que ven por los derechos de Allah por las instituciones islámicas por el establecimiento del din por la da'wah por los derechos de Adán y entre ellos están los matrimonios o sea cómo puedes hablar de un matrimonio cuando todavía o sea obviamente se casan ¿verdad? pero este pasan muchísimo tiempo hablando de aspectos del matrimonio y de un contrato contratos que se hacen por instituciones islámicas que no tenemos y no tenemos o sea inclusive el ejecutivo se involucra hay muchísimas cosas del matrimonio o sea tú dime uno y te puedo decir o sea tus derechos tus derechos ¿quién te los garantiza? el islam el imam de la mezquita o sea hablan de los derechos de la mujer en el islam ¿cuáles son? ¿quién te los garantiza? inclusive cosas tan básicas y tan simples como el segundo pilar del islam el segundo el tercer pilar o sea el segundo de acción o sea Salat Zakat Inclusive o sea el Zakat sin un un ejecutivo sin una organización para colectar el Zakat y pero cuando tienes o sea el Zakat es colectable el Zakat es para toda la o sea hay una responsabilidad en la en la distribución del Zakat ¿no? o sea no crean que es solamente tú das el Zakat así nomás y tan tan ¿no? o sea hay un objetivo del Zakat hay un objetivo ahorita lo estuvimos viendo o sea tiene sus fundamentos o sea tiene que ir y tiene que llegar a las manos de ciertas gentes especificadas ¿no? de las ocho categorías de la gente que recibe el Zakat ¿no? para que no exista precisamente esto que para que para que no circule el dinero solamente entre los ricos y para que no haya diferencia entre los ricos y los pobres tiene que haber un sistema de distribución efectivo pero hermanos ¿cómo vas a o sea ahorita nosotros ya pagamos ¿no? la persona independiente económicamente pues paga este impuestos exuberantes a otra institución que supuestamente se encarga de distribuirlo a quienes de ellos ven conveniente entonces el Zakat o sea si esto si es importante hermanos porque si ustedes son económicamente independientes y que y requieren pagar Zakat que no necesitan ser millonarios para pagar Zakat ni ricos o sea simplemente tener este X cantidad o si son campesinos pues ya pagan aunque quieran si tienen chivos o borregos pagan aunque no quieran o sea si tienen más de 40 borregos pagan si tienen más de si tienen vacas pagan o sea si cosecharon la milpa pagan si es de temporal pagan tanto si es de riego pagan tanto o sea pagan el Zakat se paga si tienes una tiendita pagas pero no no el sistema del Zakat es increíble y funciona pero obviamente pues el sistema actual pues cualquier cosa que pudiera eh oponerse o ser una amenaza porque si los musulmanes dicen sabes que pues yo prefiero pagar mi Zakat ¿no? o sea en Estados Unidos ya hicieron anticonstitucional o sea ya es o sea si un religioso en Estados Unidos dice sabes que es que mi religión prohíbe pagar impuestos o sea eso es una cuestión incuestionable ¿no? Allahu Akbar de veras que estamos como las avestruces cuando se esconden que ponen su cabeza ahí en la tierra ¿no? este así estamos hermanos o sea yo lo que quisiera inshallah es de que saliéramos un poco de de esta idea que tenemos de un islam meramente de de hacer salat y luego lo triste es de que ni siquiera aprenden a hacer salat o sea es lo único que hacen la mayoría de los musulmanes y ni siquiera es lo que hacen ¿me explico? o sea no se van no estudian el islam no ven el islam este de forma más holística si no se ven ven se agarra nomás de un pilar del islam del salat y que eso es y pues si es el fundamento pero pues eso es de cajón o sea te haces musulman y ya tienes que hacer tu salat y tan tan y luego pero lo triste es de que pues ni hacen el salat muchos y segundo y no lo hacen bien o sea si todo el rollo es sobre salat pues cuando menos lo aprendieran a hacer bien y como es hacerlo bien pues como lo hacía Mohammed pero este ni eso pues hacen salat como lo hacen como la yajelía ¿no? el talbiz el iblis entra también en el salat o sea hacen el salat como hacían sus papás y sus abuelos esta es la yajelía de los árabes dicen no pues esto no esto no era lo que hacían mis ancestros ni mis abuelos esto que me estás diciendo que ya no adoré los ídolos pero si lo hacían mis ancestros eso es de la yajelía eso estamos tratando el islam trata de romper el islam rompe con esa yajelía esa esa ideología o sea el islam nos enseña bueno hay que aprender el salat y lo hace hasta algo como lo hizo Mohammed que está perfectamente descrito en los libros de Hadid hay un libro ahí de Sheikh Albani es uno de los mejores libros del salat yo creo que te dice el salat como si lo estuvieras viendo viendo a quien o sea Mohammed Salat se le va a hacer el salat detalle leer el libro lo lees en una semana o menos y pues ya sabes como hacer el salat pero hay hermanos y luego pasamos mucho tiempo en la dagua tratando de asimilar y le damos mucha voz como para porque queremos queremos formar comunidad y queremos presumir las nuevas shajadas cuando estamos construyendo cuando estamos construyendo un islam este utópico fraternal humanista y no nos estamos dando cuenta de que estamos abandonando realmente las premisas islámicas más importantes en ocasiones el otro día estuve escuchando pasaron una a una mujer conversa que era actriz de no sé qué y que se sentía muy famosa y fue y pues que hizo su shajada en el 2008 y pues está hablando en el 2016 diciendo que que pues que sigue aprendiendo el salat o sea eso no lo hubieran permitido los musulmanes que esto anden diciendo y en público o sea eso no se permite o sea cómo puede estar diciendo eso a alguien que está aprendiendo a hacer el salat salat lo aprendes inmediato y tienes que hacer salat y si no lo haces pues cuando menos oculta tu pecado ocúltalo pero no lo va a hacer público con lo que voy en el islam eso es castigable en donde se establece el islam porque pues es lo más básico queremos que la gente vaya haga salat vaya a la mezquita y que sea eso es fundamental por el bien de la sociedad porque hay una salat tanja en el fasha igual munkar el salat prohíbe la corrupción y y y la obscenidad y el el problema social los problemas sociales surgen no es solamente individual el islam no es individual no es lo más tú sálvate como puedas o sea el islam trata de formar una sociedad donde la sociedad sea fomentada hacia el bien y la sociedad se pueda salvar y va a haber gente que que se salven simplemente por estar en el jamat o sea hay muchos hadith y versos del corán que aluden a eso les estuvo hace tres cuatro días les leí un verso de que y sus esposas serán entrarán a ellos al yenna con ellos si porque pues es parte de pues de de la de la de la de la fluidez no o sea ahí las vas llevando ahí vas llevando a tu familia ahí vas llevando a tus seres queridos porque vas influyendo sobre ellos pero eso es de cajón pero el ambiente en general pues tiene que ser islámico tenemos que hacer el esfuerzo para ser islámico y no hay ningún esfuerzo porque no nos hemos divorciado del islam nos hemos divorciado de las leyes islámicas nos hemos divorciado de lo más fundamental de toda la religión y nos hemos encajonado dentro de este modelo político económico que tiene la tendencia de poner al musulmán dentro de un templo en el mejor de los casos y no que no se reúna o sea en Malasia se reúnen cinco llegan mientras no sean musulmanes o sea los musulmanes no tienen derecho de reunirse y empezar ¿por qué? porque son una amenaza para la estabilidad o sea el islam busca la estabilidad es uno de los fundamentos este tampoco somos como los hawárex ¿no? sí o sea sí hay problemas hay gente que toma se desespera pero eso no implica que no usemos nuestro cerebro que Allah nos ayude hermanos y hermanas de veras que este ya yo creo que ya es hora como que para que despertemos un poco y tomemos el islam en serio Allah nos dice entra al islam con integridad o sea de forma completa hay cosas que no podemos asimilar este tan sencillo requiere estudio tenemos que ir estudiando y aprendiendo eso es básico pero si eres musulmán pues ejércelo estudialo conocelo no te quedes ahí nomás este o sea ¿qué te llevó a la puerta del islam? eso es interesante saber o sea sí me gusta escuchar las historias de la gente que se convierte al islam porque eso que los llevó a la puerta del islam este pues está interesante porque es como Allah los guía o sea les dice miren 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 Allah les miren esto miren pero ok pues ya miraste y ahora pues ya métete a la casa del islam wa subhanakallahumma wa bihamdika wa shalom la ilahe ilallah wa salam wa salam wa laikum la ilahe la ilahe la ilahe la ilahe la ilahe Gracias.